Así es, estamos en proceso de matrícula, todo ha ido con bastante satisfacción, siempre hay puntos de mejora que los estamos identificando oportunamente para tomar las decisiones que correspondan, pero ya al día de hoy hay más de 70 mil estudiantes que han logrado matricularse, estamos esperando el dato de cuántos de esos matriculados ya tienen tres o más asignaturas matriculadas por el compromiso institucional que se tiene y es mínimo el número de estudiantes que ya pagaron y que a este momento no han logrado matricular, para ellos siempre el mensaje de que el domingo se les van a liberar los cupos disponibles para este grupo de estudiantes. ¿En qué carreras son las que más se matricularon? Bueno, estamos viendo un alza en carreras del área de la salud, microbiología, odontología, psicología, que están teniendo un aumento en su demanda. ¿Hora para el ingreso del siguiente año? ¿Las pruebas de admisión ya se han realizado? O sea, estamos ya más bien en el periodo de inscripción para la segunda prueba de aptitud académica de este año, así es que invitamos a los estudiantes que están en último año de media o ya graduados de media para que se inscriban en tiempo. ¿Estarían entrando en enero? Exacto, recordemos que a partir de este año solo hay dos primeros ingresos a la universidad, en el primero y en el tercer periodo, y debido a que los resultados, recordemos que no llegan del College Board de Puerto Rico, los tiempos no lo permiten. ¿Para pasar las materias, siempre está con el índice de 60? No, ya a partir de este segundo periodo académico 2016, el índice de aprobación de asignaturas es de 70%. ¿El 70%? ¿Ya ha habido aceptación de por qué los estudiantes? Bueno, hemos visto como cada periodo académico el desempeño estudiantil va mejorando, pero es importante no ver aislado el 70%. La universidad también está, por ejemplo, mejorando la calidad de sus profesores, estamos buscando certificarlos a nivel internacional, está mejorando el acceso a libros de texto, a revistas indexadas, está mejorando la infraestructura, los laboratorios, así es que también hay un apoyo institucional para que los estudiantes continúen mejorando en su desempeño. También un punto que quería tocar, vicerrectora, es que cuando los estudiantes tienen un índice menor a 60 son castigados por un periodo. O sea, recordemos que a nivel de las normas de educación superior existe, ¿verdad?, una restricción, en este caso es el 60%, de manera que los estudiantes quedan fuera para que también reciban apoyo, de manera que si logran ser readmitidos lo hagan en mejores condiciones. ¿Qué es el 60%?